Hola amigos, bienvenidos a Pop Corner, soy Uribe DJ y hoy como siempre hay mucho de que hablar sobre música, cine, televisión y en general de la cultura pop que tanto nos gusta a todos. Si usted no está al día con los fenómenos pop, tranquilo que aquí se actualiza. Comencemos hoy hablando de música porque tengo una joven invitada que poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las grandes estrellas del pop. Mi invitada al día de hoy comenzó su carrera musical desde muy pequeña. Es hija de inmigrantes albaneses pero radicada en los Estados Unidos. Después de años de enviar demos y ser rechazada por las casas discográficas, los productores y los compositores, pues conoció a Circuit, un productor canadiense en una cena en 2014. Circuit realmente le cambió la vida ya que en ese momento ella estaba considerando dejar la industria de la música después de haber sido rechazada tantas veces. Esta joven cantante de dance pop, muy de la onda de artistas como Bibi Rexha o Dua Lipa, se dio a conocer al mundo entero en 2018 gracias a una canción llamada Sweet But Psycho, que para el año pasado ya había alcanzado más de 2 mil millones de streams en plataformas digitales. Este sencillo llegó al número uno en 22 países y entró al top 10 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. El año pasado lanzó su álbum debut Heaven and Hell, que alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido. Ava Maxx ha sido referenciada en varios medios internacionales como la futura Lady Gaga. Su más reciente video se llama My Head and My Heart, una canción para bailar, muy sexy y con bastante coreografía, que no solamente se ha vuelto viral en redes como TikTok, sino que de hecho está basada en una canción que fue muy popular en el Eurodance por allá a finales de la década del 90, lo cual me causó curiosidad. Así que quise conversar unos minutos con Ava Maxx aquí en Pop Corner. Hey Ava, how are you? I'm good, how are you? Hey, nice seeing you again. We talked last year about your album Heaven and Hell. Yes, I remember. It was a while ago, though, but yeah. Yeah, 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 it was fun. You're so sweet. I need to meet you in person. I hope that's the plan. I hope that's the plan. I want to come. I want to come to Colombia. What point do you think we are right now? Heaven or Hell? I think we're going out of Hell for sure. Right, yeah. You have a new song, but it wasn't on the album originally, right? You know, it wasn't originally, but I really loved it, so I added it on, of course, My Head and My Heart. And I love the meaning in the music video, and I really wanted to add it on. I was listening to the song, and I suddenly was like, oh, wait, I heard this before, and this song is based on a 1998 song, I guess? It's ATC, yes, and it's funny because I remember hearing it as a little kid, and I fell in love with that song. Yeah, ATC is from Germany, but they did, that's a cover. I guess the original is from a Russian band called Hands Up. Oh, oh my God, that's amazing. You did your homework. No, 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 because I lived it. Oh my God, you're so funny. I love it. How was the process to, like, use that song as an inspiration and then do a completely new song? Um, I mean, I like flipping songs and making them new again because I do feel like we miss a lot of the older songs. And if it's possible and it's done in a cool way, I think it could be, you know, really fun, like My Head and My Heart. But I, again, it does take time to make it, like, perfect. Yeah, and then you released the video, and whoa, this video was shot during the pandemic, right? It was, you know, we had to take a lot of COVID tests, a lot, like, three when you arrived, maybe, like, I don't know, every day leading up to it. So it was, there was a lot of protocol, and, um, but we were safe. You've been working with Circuit, but I read that you are working also with Jonas Blue. Yeah, 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 uh, Jonas Blue and Circuit got together and made the track for My Head and My Heart. And Circuit executive produces my whole album, but Jonas Blue, he, he came in and he made, like, this, like, he added this, like, incredible sound to the, to the track, and we couldn't refuse it. We loved it so much, so we ended up using it. Um, and, yeah, so they got together and they, they made My Head and My Heart. And how's the process in a song like that? Because you had a hook that was originally on, on the, on the German and Russian song, and you used that kind of rhythm, but you altered. I altered basically everything except for the la la la. Well, yeah. In a way, it is, like, a brand new song except for that part, but that part is so memorable, so, you know, it makes up most of the song. Um, you know, it's very, it's very fun because I think when you hear songs that you've already heard before, you get this, like, exciting feeling, like, you're going back in time almost. Yeah, it's called nostalgia. Yeah, of course, yeah. And it works perfectly every time. I mean, yeah, you feel it and you're just like, oh, my God, it's bringing me back. Yeah, that, that was what happened with me. I heard your song and I was, oh, wow, this is, this is so cool. Oh, and then I said, like, oh, I know this. I heard this before. Yeah. But this take that you do is amazing. Thank you. No, no. Thank you for bringing that memory back to me because I was very happy when I heard it. Thank you. That's very nice of you. I'm really excited. I hope I can keep doing that. Of course. I love old songs. I really do. I, I, I love them. And, um, especially 90s music. And so there's always, like, a chance, yes, I'm gonna redo something like that. But, um, at the moment, no, but maybe who knows in the future. Be safe, okay? Thank you. And I hope to see you soon. Thank you. Muah. Para los amantes de la animación adulta, quiero recomendarles una serie en caso de que no la hayan visto ya por ahí. Se llama Invincible y está basada en los cómics del mismo nombre. Una magnífica serie que combina superhéroes con ficción, un poco de misterio y, sobre todo, mucha violencia y acción. La serie está basada en el cómic de Robert Kirkman, que se lanzó en 2003 y se publicó durante 15 años hasta el 2018. Para quienes no tienen muy claro quién es Robert Kirkman, es el creador de The Walking Dead, los cómics que forjaron toda una cultura zombie durante más de una década. Un tipazo, además. Lo conocí en Comic-Con hace unos años. Hey, ¿cómo estás, hombre? Hola. Hola a todos en Colombia y en Sudamérica. The Walking Dead. Aquí en Comic-Con. Tengo manos gigantes. Pero, ok, esta serie nada tiene que ver con zombies. Al igual que el cómic, cuenta la historia de cómo sería un mundo de superhéroes y cómo sería descubrir que alguien tiene poderes. Gira en torno a Mark Grayson, un chico de 17 años que es amante y coleccionista de cómics, va al colegio y tiene los mismos problemas que cualquier adolescente promedio. Sin embargo, eventualmente se comienzan a manifestar sus propios poderes debido a que su papá es el más grande superhéroe conocido en la Tierra. Mark es interpretado por el nominado al Oscar, Steven Young. It kind of shows his journey that he has a lot to live up to and he has a lot of expectations that he's built up in his own mind. And he's not able to even see himself for who he is at that moment. I mean, you know, sometimes I'm like, that guy looks like he's 30. And so it's pretty interesting to play that. And so, yeah, that's Mark. He's coming into himself and he has maybe the largest, biggest thing to live up to, which is the most powerful superhero in his universe. And so, yeah, that's big shoes to film. Aunque su mamá es humana, esto no impide que sus poderes eventualmente aparezcan y esto hace que su padre quiera entrenarlo para proteger la Tierra. En un principio todo parece bastante lindo y se habla de amistad, amigos, responsabilidad y una cantidad de cosas. Pero de un momento a otro todo se pone hiper violento como si fuera un capítulo de la también famosa serie de malvados superhéroes The Boys, que si no la han visto también se la recomiendo muchísimo. Me gusta mucho que desde el primer capítulo la serie engaña un poco para que pensemos que es una cosa cuando en realidad es algo absolutamente diferente. Entre el elenco de voces están grandes nombres como Steven Yeung, J.K. Simmons, Mark Hamill, Sandra Oh, Seth Rogen y muchos más. Muy recomendada. Y de nuevo, recuerden, es animación pero no es para menores pilas. Y hablando de voces de personajes animados, hablemos de Hank Azaria. Hank es un reconocido actor de Hollywood, pero también es un artista de voz inigualable. Entre las muchas cosas que ha hecho, tal vez su trabajo más importante ha sido en Los Simpsons, donde le da vida alrededor de 20 personajes, entre los que se encuentran Duffman, el hombre de la tienda de cómics, el profesor Frank, Disco Stu, el famoso bartender Moe Sislak, el jefe Gorgory y por encima de todos ellos, el más controversial en los últimos años, el personaje de raza india Apu, cuyo apellido intenté y ensayé pronunciar varias veces para este capítulo, pero lo siento, no lo logré. Pues nuevamente, Hank Azaria se encuentra pidiendo disculpas por tantas décadas en las que le dio vida a este ya ex-personaje de Los Simpsons. En esta ocasión, lo hizo en un reciente episodio del podcast Armchair Expert del actor Dax Shepard. Azaria habló de lo que aprendió desde que dejó el papel y recordó un momento específico en su vida cuando habló con estudiantes indios en la escuela de su hijo para conocer su opinión sobre el personaje, donde uno de ellos le pidió el favor que le dijera a la gente de Hollywood que lo que hacen realmente importa en la vida de las personas y tiene consecuencias muy graves. Si bien Apu fue durante mucho tiempo uno de los favoritos de los fanáticos de Los Simpsons, su impacto en la cultura pop y las representaciones de los indios en los medios de comunicación se convirtieron en objeto de bastante polémica a partir del año 2017 cuando se lanzó un documental llamado The Problem with Apu, El Problema con Apu. En él, el director Hari Kondabolu, quien ha sido un fanático de Los Simpsons de toda la vida, reflexiona sobre sus sentimientos personales por un personaje que durante muchos años fue la única representación de la cultura india y de la religión hindú también en la televisión estadounidense. Pero también analiza cómo Apu ha sido un arma de doble filo para los estadounidenses de origen indio, ya que la voz estereotipada que durante décadas fue utilizada por Hank Azaria se ha convertido en excusa para el racismo hacia esa comunidad, algo que el mismo Hank Azaria viene hablando ya insistentemente desde hace unos años. En enero de 2020, Hank Azaria anunció que no haría más la voz de Apu y los productores de Los Simpsons tomaron también la decisión de que los personajes no blancos del programa no iban a ser interpretados por actores de voz blancos. El creador de Los Simpsons, Matt Groening, ha dicho que quiere encontrar una manera de traer de vuelta al personaje de Apu con un nuevo actor de voz. Se viene hablando de otra película de Indiana Jones desde 2016, pero finalmente parece que está lista para empezar producción. Lucasfilm y el director James Mangold ya tienen la mirada puesta también en la nueva coprotagonista de la próxima entrega de la franquicia de Indiana Jones. Es la ganadora del premio Emmy Phoebe Waller-Bridge. Esta ya sería la quinta película y sí, regresa Harrison Ford como el arqueólogo que tanto queremos, nuestro favorito de todos los tiempos, con su sombrero y su látigo y una cantidad de cosas. La nostalgia está de regreso y como les he dicho anteriormente, nunca falla. Steven Spielberg no va a dirigir, pero va a ser el productor. Y obvio, como tenía que ser, porque de otra manera todos nos revelaríamos en el mundo, John Williams, el creador de la música de este famoso personaje durante 40 años, también regresa como compositor. Los detalles alrededor de la historia todavía no se conocen, pero pues eso en este momento es lo de menos. Lo que sí se sabe ya es que esta será la última película de la saga, así que una de dos, o la sacan del estadio o todo puede salir monumentalmente mal. Yo personalmente quiero creer que todo va a salir muy bien y seguramente una gran aventura le espera a Indy para cerrar su historia. La película está planeada para estrenarse el 29 de julio de 2022. Para los fanáticos de las películas de horror, ficción y sobre todo de zombies, se lanzó hace unos días el primer tráiler de la más reciente película de Zack Snyder, el mismo que ha dado tanto de qué hablar por estos días gracias a su versión de la Liga de la Justicia. Bueno, pues en esta ocasión salta de los superhéroes al apocalipsis zombie con Army of the Dead. Esta no es la primera vez que lo hace y por eso los fanáticos están tan emocionados con su regreso al género zombie, ya que la película con la que él comenzó toda su carrera fue precisamente una película de zombies llamada Dawn of the Dead o El Amanecer de los Muertos en 2004. 17 años después, Zack Snyder regresa con una peli que nos muestra a un equipo de mercenarios contra toda una ciudad llena de muertos vivientes y se ve tan salvaje como suena. También plantea un apocalipsis zombie donde estos muertos vivientes han evolucionado cierta forma de inteligencia, si se puede llamar así. El tráiler está repleto de acción y momentos épicos, pero lo que más ha emocionado a los fanáticos es Valentine, un tigre zombie, algo que no se había visto en ninguna película de este género. Una criatura que como era de esperarse, pues se apoderó de inmediato de internet y las redes sociales. Army of the Dead muestra un mundo donde el virus de los muertos vivientes puede afectar tanto a los animales como a los humanos, aunque por alguna extraña razón, según contó Zack Snyder, a las aves no. ¿Por qué? Bueno, pues habrá que verla, ¿no? Ya que la película está ambientada en la ciudad de Las Vegas durante el apocalipsis zombie, pues lo más probable es que Valentine haya sido uno de esos tigres blancos que solía ser una de las atracciones de los casinos y que ahora se convierte en una máquina mortal. Eso les pasa a humanos, por ponerse a tener tigres en cautiverio, si ven, cuando sea el momento van a tomar su venganza. Solo digo, solo digo, solo digo. Y ahora llegó el momento de calla y toma mi dinero aquí en Popcorner. Resulta que en 1984 nació una franquicia que hasta el día de hoy sigue siendo una de las más exitosas y más rentables dentro de la cultura popular. Estoy hablando de los Transformers, una producción que sigue las batallas de unos robots llamados los Autobots y los Decepticons, que pueden transformarse en otras cosas, como vehículos o animales. La franquicia ha pasado por animación, cómics, videojuegos, películas y obviamente juguetes. Todos en algún momento tuvimos un Transformer en nuestras manos y disfrutamos transformándolo de una forma u otra. Seguramente en su mente alguna vez estuvo el pensamiento de sería increíble que este juguete cobrara vida y se transformara solo. Al menos a mí me pasó. Pues paren todo porque eso ya dejó de ser un sueño. La compañía Hasbro ha presentado el primer robot avanzado programable de conversión automática y el escogido es el favorito de todos los fanáticos de los Transformers durante décadas. El líder de los Autobots, Optimus Prime. Usted ve un vehículo muy familiarizado en frente de nosotros y mira cómo hermoso es. Mira la detalle, man. Es un vehículo muy famoso, ladies y gentlemen. Pero esto es especial. Esto es lo que queremos mostrarles. ¿Verdad para esto? Hey, Optimus Prime. Saludos. Convertir. Boom. Come on, man. Can you believe this? Remember when you had to convert your toys yourself? It does it, man. This robot converts for you. It is packed. Este robot está disponible para preorden ya mismo y se van a comenzar a enviar en agosto de 2021, pero no saquen su billetera todavía. Esta figura de 19 pulgadas de alto tiene un costo de 699 dólares con 99 centavos, o sea, 700 dólares. Es el Transformer más caro que ha salido al mercado. Pero eso sí, tiene batería recargable incorporada. Está equipado con 80 efectos de sonido que son interpretados además por la voz original, Peter Cullen. Tiene detalles metálicos y cromados, iluminación en todas partes, altavoces incorporados, dos micrófonos para reconocimiento de voz, golpes, explosiones, hasta respira. Todo hecho con una precisión impecable. Creo que esta es la experiencia Transformers más asombrosa hasta el momento. Este Optimus Prime tiene una tecnología increíble adentro. Tiene 5000 componentes, 60 microchips y 27 servomotores. Así que para cualquier coleccionista o fanático es una experiencia increíble. Usted puede controlarlo como robot o también como camión si quiere, a través de comandos de voz o con la aplicación móvil. Tocó ahorrar amigos, porque estoy seguro que ustedes, al igual que yo, están soñando con tenerlo ya mismo. Bueno amigos, espero que le hayan pasado muy bien el día de hoy. En esta esquina dedicada al mundo de la cultura pop. Soy Uribe DJ, nos encontramos la próxima semana aquí en Pop Corner. Let's pop, pop, pop.